Esto es como bastante imponente, la verdad. Te digo que es como imponente, como si te... Imponente, así. Como te digo, vos, escuchame, haceme caso, yo te digo que esto es imponente, es imponente. Mirá, mirá, mirá. Tenemos caños por todos lados. Tenemos unas cosas redondas que salen de abajo de la tierra. Y unas estuatuas que son redondas también. Y simbolizan la maternidad con un poco de fútbol 5. Exactamente. Y la maternidad con las pelotas, ¿no? Muy importante. La danza, la patada, karate kid. Y la... Bueno. El disco ese, ¿no? Eso. Y después, estas cosas que salen de abajo de la tierra, que no se sabe cómo. Y una pileta ahí que... Estas van a meterse con... Con chica, una birra y toda la joda. Mira, mirá. Mirá ese margen. Que bien. Un golazo. Hay que ir ahí, che. Bueno. Muy bien. Yo... Me quedo acá. Me quedo acá. Y me voy a meter... Mirá, en una de esas. Me voy a meter una pelota de esas. Y después la escuelta. Chao.